hola maestros bibliotecarios y familias prensa escuela el colombiano como cada semana seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y en el hogar contribuyendo al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes les proponemos para hoy poner a volar la imaginación con sus hijos y con sus estudiantes imaginen cómo será un personaje a partir de un perfil algunas de las pistas que nos dan para formarnos una imagen son tiene la sangre fría puede vivir hasta 30 años sólo tiene unos pocos pelos es inmune a ciertos tipos de cáncer puede vivir hasta 18 minutos sin oxígeno y en su lugar de vivienda manda la reina y nadie más para acabar de completar es casi ciego me imagino que ya se están haciendo una idea de cómo puede verse este personaje ahora propongan a los participantes que lo dibujen que lo conviertan en la realidad y que además hagan algunas predicciones será un ser humano acaso un extraterrestre donde vivirá de qué se alimentará este extraño personaje cómo será su cuerpo y cómo será su hogar después de permitir que vuelva la imaginación presente el perfil esta rata es calva y puede vivir sin oxígeno escrito por vanessa de la cruz pavas y publicado el 24 de enero del 2022 lean el contenido científico exploren la infografía para poder conocer a ese personaje real y asómbrense con las ilustraciones de la rata topo desnuda jueguen con sus diferentes nombres heterosepalus glaber farumber ratatopo lampiña o ratopín rasurado esta es una especie de roedor proveniente de áfrica única en su género son originarias de etiopía kenia y somalia la característica física principal es la carencia de pelo en todo su cuerpo pero además poseen una organización social muy particular para terminar qué tal si proponen la escritura de textos con este personaje como protagonista bueno maestros bibliotecarios y padres esperamos que este sea un espacio de conversación muy productivo y los invitamos a revisar el blog prensa escuela todos los miércoles para tener más ideas de trabajo con la información de actualidad y a suscribirse a nuestro canal de youtube prensa escuela ese donde podrán encontrar podcasts y otros contenidos hasta nuestra próxima entrega y gracias por acompañarnos